Prensa sudamericana quedó deleitada por la gran entrega y buen juego de universitario, además criticó el arbitraje del polémico arbitro Leandro Rey por anularle un gol legítimo a Alex Valera. Sean bienvenidos todos a un vídeo más de gol viral, arrancamos con toda la información mis cracks futboleros, con polémica, universitario igualó 1-1 ante Junior en Barranquilla por la Copa Libertadores con bronca, los cremas consiguieron un punto en la complicada Barranquilla, a Valera le anularon un tanto por una supuesta mano punto que vale, universitario de deportes igualó 1-1 ante Junior de Barranquilla, en el duelo que disputaron por la jornada 2 del grupo D de la Copa Libertadores 2024, Aldo Corzo abrió el marcador sobre los 22 minutos del primer tiempo, tras un rebote, luego de una chalaca de Sarabia, el capitán de la U, de cabeza, puso el 1-0 para los cremas en el Metropolitano de Barranquilla, antes de terminar el primer tiempo llegaría la igualdad por intermedio de Deiber Caicedo 44, tras una asistencia de Carlos Baca, en la segunda mitad los palos en ambas porterías serían los protagonistas, a los 53, un disparo de Caicedo chocó el poste y se fue desviada, en los 72 minutos Valera vio adelantado al arquero rival y desde fuera probó, pero el travesaño le negó e grito de gol, la polémica se instaló en el partido a los 80 minutos, Alex Valera anotaba el 2-1 pero la jugada se revisó en el bar y se anuló el tanto por un codo del atacante Crema, el marcador no se movería más en el Metropolitano y la U cosechería un valioso punto en Tierras Cafeteras, Universitario suma 4 unidades en su serie de Libertadores, cuando vuelve a jugar Universitario por la Copa Libertadores, luego del empate 1-1 ante Junior en Barranquilla, los dirigidos por Fabián Busto se enfrentarán a Sport Boys, este sábado 13 desde las 8.00 PM por la jornada 11 de la Liga 1, tras este encuentro la U visitará a Unión Comercio el viernes 19 de abril desde las 3.00 PM, los cremas regresarán a la acción de la Copa ante Botafogo, Universitario jugará ante su similar brasileño el 24 de abril desde las 5.00 PM, hora peruana, en el Estadio Olímpico Nilton Santos, Perro ingresó en Universitario versus Junior y se llevó el protagonismo, así reaccionaron los futbolistas colombianos, el encuentro entre cremas y rojiblancos se paralizó a los 68 minutos por la aparición del animal en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, un hecho insólito ocurrió durante el partido que disputaron Universitario de Deportes y Junior de Barranquilla por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024, resulta que cuando se disputaban 68 minutos del cotejo, un perro ingresó al césped del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez interrumpiendo el juego por unos instantes, el tiburón se encontraba en salida y la pelota bajo el control de Didier Moreno, cuando el animal invadió la cancha, rodeó al volante y se aproximó para morder el balón, sorpresivamente el futbolista colombiano comenzó a pisar y mover el esférico, tratando de alejarlo del canino, el cual siguió persiguiéndolo, ante esta situación el exjugador de América de Cali optó por tocar atrás con el portero Santiago Mele, pero el pase no fue preciso y el can consiguió atraparlo y jugar con él, en ese momento los jugadores del cuadro local se aproximaron para dar una solución, pero fue el guardameta uruguayo quien finalmente tocó la bola con sus manos y la arrojó fuera del campo, posibilitando así la reanudación del cotejo, cabe indicar que el narrador de ESPN, Osvaldo Ruiz Madachi, se tomó el curioso hecho con humor e incluso ironizó con la habilidad del perro para jugar al fútbol, hola firulais, pero mira la gambeta que tiene el amigo, mira el control que tiene, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, exclamó, no obstante, su compañero de transmisión, el comentarista Francisco Vélez, lamentó el posible castigo que pueda aplicar Conmebol al cuadro currambero por ser el local y responsable de la organización del compromiso, lo triste de esto es que sancionan a Junior, señaló, Junior puede ser multado por la invasión del perro, si bien el comentarista advirtió que Junior puede ser multado por el ingreso del perro al terreno de juego, el código disciplinario de Conmebol, en el anexo referido a las sanciones, no especifica ningún castigo económico por la entrada de animales al campo de fútbol, no obstante si tiene un apartado que indica lo siguiente, invasión o tentativa de invasión, y que se multa con USD 15 mil dólares ante la primera infracción, en caso se trate de un partido de fase de grupos y USD 15 mil dólares si ocurre por segunda vez o en fases de eliminación directa, sin embargo, en favor del elenco barranquillero, se puede asumir de que este punto se refiere a la invasión de personas. Cabe indicar que el comité disciplinario de la liga colombiana si sanciona con multa estos sucesos, solamente este 2024 Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima fueron castigados por este motivo, próximo partido de ambos equipos. El próximo partido de universitario de deportes será este sábado 13 de abril a las 20.00 horas peruanas cuando visiten a Sport Boys en el estadio nacional por la fecha 11 del torneo apertura de la liga 1, por su parte el siguiente compromiso de junior de barranquilla se producirá el mismo día, pero a las 18.30 horas, cuando reciban a envigado en el estadio metropolitano Roberto Meléndez por la jornada 11 del torneo apertura de la liga colombiana. Ahora escuchemos un análisis de periodistas sudamericanos tras el empate con sabor a poco de universitario ante junior por la Libertadores. Hay un riesgo que se debe universitario de deportes, que tiene poco recambio defensivo. Pero cómo? No me preocupa. Pero cómo? Si está Diveneto no está, Sarabia parece que fuera titular toda la vida. No, no, está bien. Le queda a Diveneto. ¿Ah? Le queda a Diveneto. ¿Cuánto le queda? No sé. Ay, el pal lo avisaba. Él es uno de los que le dieron tres me parece. Sí. Sí. Esto, pero igual, o sea... Ureña es parte del sistema. No, está bien. Entra a Mugugaja y va a ser bien. Esto, ¿no? O sea, la verdad que es importante. Balón detenido, listo. El Líbero gana arriba en el pivoteo, el stopper por izquierda trata de hacer una tijera y el stopper por derecha termina ganando el vivo en el cabezazo. O sea, Conso le gana el vivo en el cabezazo con el tamaño. Es impresionante. Lo de Conso es impresionante. No tiene una disposición de Bustos porque tanto... Claro, no, claro. Está ahí, siempre está ahí. Está, está. Como el Tuncho estaban atrás de ellos, porque por tamaño no van a estar ahí en esa posición de los tres defensas. Claro. Qué bien. Es una buena idea de Bustos. No, bien. Esto es trabajo, ¿no? No es casualidad, seguro. Pero mira el recurso de la media vuelta, ¿no? Le iba a salir un golazo. Y o de Riveros también, ¿no? Porque Riveros bien, gana arriba arriba. Aldo, la cara de no puedo creerlo. Qué bien, Aldo. Hay mucho nivel individual, ¿no? Si eso no fuera así, no funciona. Si no está... Lo del pueblo es muy bueno en todo el partido. Esa jugada me parece buenísima. ¿No creen que se apura Ureña? Sí, se apura. Lo que pasa es que goles así ya ha tenido. Sí, pero por la izquierda corría el ecuatoriano. Es que me... Pero si se daba para agarrar la primera. Es que remata pensando en volver. Sí. Claro, de finalizar ya la jugada. De finalizar el problema. Colocar la pelota, sí, claro. Tienes toda la razón. Es Polo el que tenía que... Es Polo el que queda. Ah, no, no. Esta no es una jugada. Esta es buena. Pero ahí ya comienza a sufrirlo también Riveros. La espalda. No, pero ahí va bien, Britos. Sí, bien. Pero claro, Vaca es muy experimentada. Sí, sí. Enamorado y Pacheco la verdad tuvieron mal el mal traer a Riveros. Ahí se lo toco. Menos mal lo sacaron. Aquí pasa bien, Andy. Todo esto, ¿no? O sea, que Polo pase. Ahí tenía que embarcar el movimiento antes. Que Porto Carrero pase constantemente. O sea, fue un partido. Pero esto no es penal y... Sí, hay una pisadita ahí, ¿ah? Esto juega polémica. ¿Ya la repitieron? No, nada, nada, nada. Hay una pisadita. Ahí, ahí, ahí. La pierna de la lucha del colombiano. Le mete un tacazo. Otra vez. Por encima de la barrera. Acá llegaría la acción del tanto, ¿no? Ah, es Polo. Sí, es Polo. Me parece que Aldo, en vez de quedarse, digamos, temporizando la jugada, cree que, claro, va al primer palo, pero se termina. Mira el momento exacto donde pica vaca. Pero Polo se queda en conseguir la marca. Polo se queda ahí. No, Polo se queda ahí. Polo se queda ahí. Pero Aldo también pudo dar el paso. Claro, pero mira, mira, no lo sigue. Aldo puede dar el paso. O sea, va entrando, va entrando y no lo sigue, Polo. Y bajos, ¿no? Ese es el tema. O sea, es séptimo en... ¡Eh, Firulá! Ay, me encantó. ¡Crack! Y va y busca la pelota todavía. Va y busca la pelota. Se la tiran para que juegue, Dios mío. Ay, otra. Llévatela, llévatela. Metí un enganche, ¿eh? Mira. Metí un enganche ahí. La copa de la verdad es en su máxima esplendor. Sí, sí, sí. Vaya para allá. Preocupaditos. Sarabia en el cierre. Este es el remate de Valera. Y este es el remate de Valera en el palo. ¡Pum! Me hizo correr al de Paolo en Paraguay. ¡Ah, le salió un golazo, ¿no? Me hizo... Me hizo en Ciudad del Este. Sí, sí, sí. En Ciudad del Este. El remate de Paolo en Ciudad del Este. Pero ahí se estaba Perú metidísimo, ¿no? Sin opciones de poder salir. La U tiene más argumentos, sale en bloque. Nunca bajó la pelota. Nunca bajó. Sí bajó, pero poco. Poquito. Un poco alto. No lo necesario, ¿no? Un poco alto. Un poquito. Pero es mérito de la U. Nunca dejó de ser peligroso. Nunca dejó de ser... Y después llegaría la acción del gol, ¿no? Del gol anulado también. Alex Valera. Claro, la recuperación. A ver. El servicio. Ah, esta es la que le esperaba a Chará. Tuvo opciones, Junior. Chará en finalización. Tuvo aproximaciones, Junior. No, Chará. Tuvo una que Brito está para abajo. No, está bien. Esta también. Pero en cuanto a llegadas directas, me parece que las cosas estuvo equilibradas, ¿cierto? Más por centros y por tiros libres que fueron sumando. Ah, creo que sí termina hasta un poco más parejo, ¿no? Pero... Claro. Ahí está la gran polémica. Porque necesito otra toma, porque no... Para ver si le cae, sí. Para ver si le cae primero... Porque a mí me da la sensación que le cae primero el jugador de Junior, ¿no? En la mano. En el brazo. Pero al primer golpe de vista sabías que había un movimiento extraño. Extraño, sí. Sí, sí, sí. Porque se frenaba. Ir al bar, sí era necesario. De todas maneras. A ver. El brazo había caído. Ir al bar, sí era necesario. De acá tampoco. Demasiada... Muy lejos. Vamos a acercarnos más. Otra vez por los inquietantes. Muy rápido. Está muy rápido ahí. Sí, claro. Que se frena la pelota, ¿no? En esta lo van a ver. En esta lo van a ver. Mil dudas te deja. Le cae, ¿no? Pero le cae también. Sí, yo creo que le cae primero, ¿ah? Sí. No logro percibir todavía el brazo. El brazo del jugador de Junior. El músculo que se mueve es el de Valera por el impacto en el codo. El codo de Valera, sí. Se ve moverse, señora. Pero todavía el brazo del jugador de Junior no... Ese sí no se nota. No me es muy percibible. Mira, a ver. Es directamente el codo. Primero el codo y luego la mano. Es directamente el codo. Es directamente el codo. O sea, en el codo sí cae. Mi duda es si antes hay un contacto. No, no, no. Yo creo que después toca en la mano. Porque el mismo Valera es el que desplaza el brazo del jugador de Junior. Y es por ello que primero es el codo. Primero es el codo. Y acá no importa voluntario o involuntario. No puede darse una jugada. Así termina en gol. Y una jugada en el cual te ayuda con el brazo, acaba en gol, darón, listo, se anula. Duro, ¿ah? Así nos despedimos, amigos. Esperamos su comentario en la cajita de abajo. Coméntanos qué te pareció este empate de los cremas y tiburones. Déjanos tus sensaciones y nos vemos muy pronto.